oficialmente lo que será la participación del Centro Social y Deportivo Brinkman, que es histórico, en un torneo afista, que depende del Consejo Federal de Fútbol, que es el torneo federal regional amateur, donde va a integrar el grupo 7, Centro Social, que lo va a hacer con Nueva de Julio Morteros, con Las Palmas de Córdoba, y que ayer se confirmó, porque faltaba un equipo más de Córdoba, que será la Escuela Avellaneda de Córdoba también, que va a participar. Ayer se hizo la presentación en conferencia de prensa, vamos a compartir lo que sucedía. Arrancamos con la palabra del capitán, ¿qué le parece? Perfecto. De centro, Matías Nelia. Bueno, las perspectivas son muy buenas, son muy buenas. Juego otro tipo de torneos con el club de toda la vida, es algo muy lindo, mucha felicidad. Esta llegada de este esfuerzo nos va a levantar el nivel a todos los jugadores de acá. Los entrenamientos van a ser más intensos, van a ser con otro tipo de nivel, así que vamos a seguir levantando el nivel que venimos agarrando en el repechaje. Así que nada, las expectativas son tratar de llegar lo más alto posible para clasificar la otra ronda. Matías, ¿cuál está tu nivel en otro equipo? ¿Es diferente acá? ¿Ahora la expectativa, ahora días de comienzo? Bueno, yo cuando jugaba en el otro equipo, siempre fui de los más chicos, y ahora tengo que hacer una toma más grande, así que todo lo que traté de aprender en los otros clubes, sí, como si no tenía mucha responsabilidad en los otros lugares, así que ahora agarrar este compromiso con la mayor responsabilidad. ¿Cómo le cayó a usted a los locales que los dirigentes ganan el esfuerzo este después de jugar un torneo en este momento tan complicado, venimos de pandemia, que es muy difícil? ¿Cómo lo sintieron ustedes en los locales de pandemia? No, con mucha felicidad, sentimos el apoyo de las dirigencias de nosotros, de la subcomisión también, que los chicos están siempre, así que bueno, como yo no lo sé una vez, es un premio hacia el grupo de jugadores que en el 2019 había logrado algo importante. Sebastián, Pablo, ¿cómo fue esta decisión? ¿Fue difícil tomarla? ¿Tenía la posibilidad? Estaba, eso lo podría decir, pero de tomar esta decisión, porque es una apuesta importante. Sí, bueno, la idea original surgió de la subcomisión de fútbol, un grupo que viene trabajando muy bien hace mucho tiempo en lo que es el fútbol mayor, y bueno, hace varios meses nos propuso a la directiva que ellos querían participar, digamos, de esta experiencia, como un premio para el plantel, y bueno, y como para dar un salto de calidad también en lo que es el fútbol nuestro, y bueno, desde directiva se decidió apoyarnos, enmarcarnos juntos en este proyecto, que bueno, genera muchas expectativas, no solo para los que estamos como dirigentes, sino también para toda la gente que viene todos los domingos al fútbol a seguirnos, es también un mimo para ellos, por decirlo de alguna forma, por el apoyo que permanentemente nos están dando. Puede ser que se sume Santiago Gutiérrez también, que bueno. Así es, llegó hoy a la tarde, aquí a Brinma, bueno, ya hizo sus exámenes médicos, falta solamente que mañana Colón nos envíe el préstamo, estaba el vicepresidente que es el que firma, invitado por Chiquitapia, viendo el partido de Argentina anoche, así que llegaba hoy a última hora a Santa Fe, mañana a la mañana firmaba el convenio de transferencia a prueba, el préstamo, y bueno, igual ya lo habilitaron para que venga y que ya hoy se sume a los entrenamientos, creemos que no va a haber problema para que ya este domingo esté habilitado para poder jugar, así que también un gusto grande, una gran predisposición de él, y también de Colón, de Santa Fe, que bueno, como él no estaba fichado en AFA, si bien estaba entrenando en reserva, bueno, le permitieron que para esta parte del año, hasta fin de año, pueda quedarse con nosotros, también le va a servir un poquito a él, porque hace también una semana, dos semanas que ya no tiene actividad, porque terminó la liga de Santa Fe, así que también todos contentos. Exacto, bien, por ahí con un poco de rodaje, más allá de este parate, un rodaje de liga sobre la piscina, que sabemos que es dura, que es intensa, y que bueno, por ahí es una pieza que conocen incluso, que refuerza el plantel, ¿no? Sí, sí, es un jugador que surgió de acá, lo conocemos de chiquito, sabemos sus cualidades, entonces sabemos lo que nos puede brindar, y sabemos cómo utilizarlo. Bueno Juan, conforme estamos en el plantel, ¿crees que es lo que esperabas? ¿Cuándo, no sé si yo se confirmó esta idea de jugar en general? Sí, sí, conforme estamos, con la calidad de jugadores, por ahí la cantidad, eso lo veremos en el transcurso de los torneos, si es la adecuada o si faltaron algunos más, esperemos que no tengan ningún tipo de inconveniente ni sorpresas en el torneo, que nos lleve a darnos cuenta de que por ahí hacían falta uno o dos jugadores más, en cuanto a la calidad de jugadores estamos más de conforme. Los jugadores únicamente para los refuerzos para el federal, nada más. Sí, sí, sí. ¿En el fútbol no se puede usar? No, no, ninguno. Ninguno, ninguno de ellos. Sí, para la liga continúan todos los jugadores, inclusive los chicos que estaban a préstamos, se hacen un nuevo préstamo, pueden jugar tanto la liga como el regional amateur. En el caso de Enzo Suárez, de Facu Gaido, están disponibles para los dos torneos, para jugar de manera simultánea. ¿Ustrera no? No, Lázaro para el torneo local. ¿Ustrera no va a estar? ¿Santiago? No, no, solamente para el regional de la liga. Lo mismo que Gonzalo, lo mismo que Eduardo Gutiérrez, lo mismo que Matías Tejeda y Camilo, van a estar para el regional de la matemática. Bueno, chance para que también se suben más pibes, ¿no? Para primera, para, como decía, volver a cortar un poco el plantel, algunos piden reservas que por ahí piden primera, pero bueno, que tienen su tiempo, ¿no? Y por ahí, esta chance acelera algunos pasos, ¿no? Sí, sin duda que por ahí le va a tocar jugar a chicos que por ahí no venían teniendo rodas en primera, que van a dar sus primeros pasos. Hay muchos chicos que también ya lo dieron y cumplieron de gran manera las expectativas. Por ahí le va celebriendo una oportunidad de agarrar más ritmo, más competencia a nivel de primera liga. Esto por el lado del fútbol. Son dos minutos que vamos a compartir de esta nota porque tenemos que hablar de básquetbol porque lo tendremos, hoy tenemos el...